La provincia de Buenos Aires propone un evento de pesca para todos los pescadores deportivos. Será el próximo 10 de noviembre cuando se realice el segundo torneo de pesca a la pieza de mayor peso Ciudad de Mar del Plata. Aquellos interesados en participar sepan que pueden ingresar en www.turismamardelplata.gov.ar Los paisajes de nuestra tierra nos permiten vivir pura aventura al aire libre y nosotros te proponemos disfrutar el segundo bloque del programa de esta manera.